hola a todos cómo están espero que estén bien tercer vídeo que grabó hoy día y seguido voy a reaccionar bueno más que bien comentar el segundo tráiler de blockshot una película basada en un cómic protagonizada por vin diesel este quiero aclarar este es el segundo trailer así que si lo buscan van a encontrar dos tráiler muy diferentes y si quieren verlo y no lo habían visto antes pueden ver los dos tráileres de golpe y no reaccionar primero porque no me acuerdo creo que en ese tiempo no grababa tráiler pero no estoy seguro pero bueno acá está el cómic es de variant la cual obviamente no es una editorial tan conocida como marvel o dc incluso yo diría que no es tan conocida como image y dark house y top cloud podría ser pero aún así relativamente conocida entre los dentro de los cómics incluso creo que se decía que esta película iba a ser como su propio universo pero lo dudo la verdad tenía como sobre saturarnos de universo sobre todo sony colombia que todavía están viendo qué desastre cosas que van a hacer con el desastre que fue el sony verso con veneno y todo eso yo creo que están esperando a morbius así que dudo mucho que trabajando con veneno y morbius quieran tirarse a otro universo cuando ni siquiera tiene forma anterior que están planteando sería como demasiado ambicioso y no tendría mucho sentido y bueno como dije está basado en un cómic cómic que no he leído sé cuál es lo he visto un poco pero nunca me dedicado a leer número por número de hecho creo que es difícil buscarlo porque intenté buscar una vez y como que no encontré mucho a no creo que sí bueno no importa el punto es que no lo he leído quizás le eche un ojo más tarde otro día mejor dicho y nada un bien dice el cómic un sicario espero que esta película sea para adultos pero bueno que la clasificación a red pero nada a ver qué onda además bastante cortito ahí dice lideramos el avance tecnológico en humanos más grande en todos los tiempos claro con un tipo de iban a ver con su rector de arco o lo que sea que tenga en el pecho por qué siempre es tercera vez que me pasa eso de la publicidad quiero poner eso porque miren los efectos de especiales de especiales me gusta el efecto especiales la verdad y hasta el momento me gusta vin diesel como que vin diesel no no lo veía mucho en ese papel como que lo ve un poco ridículo pero aquí igual se ve bien bueno en todo caso esa acción como exagerada igual es como es muy vin diesel incluso para los estándares de películas de acción como botellas y surestados y cosas así como que vin diesel llevan lo absurdo un poquito más arriba así que no tiene nada de malo y ya estaba por su control claro de hecho saben que esto me recuerda mucho a afrodita 9 bueno afrodita 9 creo que era un robot un androide pero claro lo mismo es como que estaba súper potenciada y era un arma y más encima le cambió a los recuerdos entre misión y misión así que bueno ahí tiene una fruta 9 si ya vieron los cómics de bros y quieren ver algo parecido vayan preso bien me está gustando llevo 20 segundos y estoy bastante conforme estoy bastante contento con lo que estoy viendo así que vamos a ver en todo caso siendo justo a pesar de no conocer mucho el cómic igual tenía ganas de ver esta película no sé por qué por igual el personaje estéticamente bastante agradable como muy me gusta cuando los personajes son como muy característico y destacan mucho dentro de lo que sea su película y bloodshot si destaca mucho ahí ojalá en este tráiler salga como salga el personaje completo para que podamos verlo bien pero imagino que sí y tampoco soy cuando se estrenan esta película porque no 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 sólo ver muchas noticias porque me spoilean todo de hecho de repente tiene ni gracia ver la película porque ya redes sociales viste casi todo lo que había que ver como prefiero la cine y sorprenderme salvo que no tenga intenciones de ver la película de cine aparentemente lo mataron y lo revivieron algo bastante raro y ahí decía de los productores de rápido y furioso aparentemente va a estar en el tipo arma x y va a pelear así que bien yo solamente espero que si es así no pelee contra sus creadores porque eso ya está como ultra mega hiper clichado entonces no digo que esté mal pero no sé por alguna vez me gustaría ver un enemigo un no sé otro monstruo algún terrorista algo así al menos en esta primera película porque no sé eso de revelarte contra tus creadores porque son malvados y quieren hacer armas como que no sé no me gusta o sea no que no me guste pero ya lo he visto mucho ese concepto que dice que esas cositas lo hace más rápido y sanará al instante claro lo vimos al inicio va a ser como un wolverine crees que incluso se parece mucho a wolverine un wolverine lobo que me gusta el efecto de planta especial está bastante bueno esto en 3d va a ser la zorra bueno en el cine también se va a ver espectacular estos efectos me gusta el efecto de cómo se va regenerando de hecho es algo bastante bueno que no lo hemos visto muy pocas veces cuando se regenere por lo general por ejemplo wolverine como que siempre lo ponen en películas pg-13 entonces como que nunca se corta y nada entonces nunca he visto un wolverine todo descuartizado todo reventado regenerándose sería me encantaría verlo la verdad que en esta película aparentemente si vamos a ver algo parecido ya eso fue bastante violento es una película de adultos porque el nivel de acción y violencia va a ser un gran puntazo en esta película de hacer así y si esto los efectos están muy buenos decía basado en cómic más vendido imagino más vendido de parians ese tipo de lentes te parece un poco a stephen king no cierto aparentemente si la trama va a ser sobre el revelándose contra sus creadores así que no me gusta eso espero no no me gusta la verdad a ver qué pasa todo eso duro el No tiene sentido, no tuvo ningún sentido Bloodshot, me gustó ese vuelo de repetirme un poco de monedas Era Bloodshot Me gustó lo que vi, la verdad Bastante bueno Me gustaron los efectos La trama para donde apunta no me está gustando para nada Porque siento que ya hemos visto como 200 películas sobre lo mismo Así que... No Pero no sé, quizás si los personajes son buenos La trama trillada no afecte tanto Pero sí creo que es algo que le va a pesar mucho a esta película De hecho incluso yo cuando estaba viendo Cuando hice este video recién dije Arma X, fue algo que se me cruzó la mente de repente Pero claro, se parece mucho también De hecho demasiado De hecho más de lo que debería Pero... Se ve buena la verdad Me gustaron los efectos especiales Creo que Vin Diesel también es bastante popular Así que eso igual va a traer gente Y no sé, otra cosa... Otra cosilla... Aparentemente va a ser una película R para adultos Así que eso va a ser muy bueno Sobre todo en las escenas de acción Y no sé Realmente... Aparentemente no vamos a ver O sea, argumentalmente tampoco dice tanto Algunas cosas que podemos concluir Pero no... No se ve buena, la verdad se ve buena De mínimo creo que esta película Va a tener unas buenas escenas de acción Y va a ser como Rápido y Furioso Cuya trama va a ser algo irrelevante Pero... Las escenas de acción van a ser buenísimas Y en el mejor de los casos Creo que va a tener unos personajes Que van a ser brutales Acompañados de escenas de acción Más brutales todavía La... Argumentalmente digo No va a destacar mucho Así que... No... No creo que... No hay que esperar mucho por ahí Pero bueno, igual eso suele pasar mucho En los cómics que no... Que de repente hay historias Que son clichadas Pero... Dada la ejecución que tienen O el manejo que tienen O el personaje que crean En este caso Bloodshot Destaca por sí solo Y llega a cargar todo Así que... Puede que se dé ese caso En esta ocasión Y no... La verdad me gustó lo que veo Esta película sí la iría a ver al cine La verdad me llamó la atención No como Morbius Ni Verofraid O en todo caso Hasta el tercer video que grabo Y es la primera película que... Me dan ganas de ir a ver al cine Uff... Difícil Me han destrozado mis expectativas Pero... Nada, se ve bonita Se ve buena La espero Voy a ojer el cómic Porque igual me interesa un poco Eh... Si ustedes van a ver el cómic también Busquen un orden de lectura Porque igual la cronología Que tiene alguna historia Es bastante rara Y se pueden perder un poco Pero... Nada... Me gustó No sé si quieren comentar Lo que ustedes piensan Qué opinaron de esto Si conocían a Bloodshot Qué esperan de esto Y nada Denle like Suscríbanse Y no sé otra cosa No importa Eh... Nos vemos pronto Y... 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 De品je Deine Deine